Hola gente, otra cosa que os quería enseñar, y sí, el Sasquatch sigue dándole por culo al Tamagotchi blanco. Bueno, una de las cosas que os quería enseñar es, igual que en los anteriores, recordad que cuando tengamos más generaciones, esta es la primera, y por lo tanto no tiene la primera opción, que es que los padres hagan de babysitter. Entonces podemos irnos aquí, a esta puertecita, escoger la segunda opción. Mira lo que feliciano va él, claro, porque a él no le nieva, la otra desgraciada es que le está nevando, el Sasquatch no para de darle por saco. Y la primera es visitar al parque, y la segunda es el Daycare, así como la guardería, y podemos dejarlo aquí. Cuando dejamos a nuestro Tamagotchi en el Daycare, lo que tenemos que controlar es recogerlo antes de las 5. Porque si hacéis como yo, que os acordáis del pobre, o bueno, no es que me acordase del pobre, es que no pude llegar antes, lo fui a buscar como a las 7 de la tarde o a las 8, y el pobre aún estaba ahí, él solo, abandonado, llorando en un rincón. Eso lo que hace es que les baja la felicidad. ¡Ay, mirad qué monos! ¿Habéis visto las fiambreras? ¡Qué monas serán! Habían mamechis y príncipes, mirad un mameche aquí, y aquí otros bichitos, qué mono. Pues es eso, cuando lo dejáis en el Daycare, recordad de recogerlo antes de las 5. Yo personalmente solo utilizo esta opción cuando tengo una primera generación que no tiene padres, porque si no es muchísimo mejor dejarlo con los padres, porque así no nos tenemos que preocupar de irlo a recoger, él mismo cuando llega la hora se va para su casa y Santas Pascuas. Y ahora vamos a dejarla a ella también, que antes de que venga otra vez el Sasquatch a tirarle bolas de nieve, que esto empieza a parecer ya abuso, deliberado a pobre inocencia. Ella dice, no, qué bien que has venido, se te van a olvidar tus padres aquí otra vez hasta las 7 como ayer. Ella dice, mira que seráis cabrones, me quedo aquí, como no me vengas a buscar, te mataré a ti y a toda tu familia. Y ya está. Y este también supongo que estará desayunando, o comiendo, o que estén haciendo. Pues bueno gente, gracias por verme. Bueno, hemos entrado en bucle.